Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL Vamos a ir con... no lo sé Rick, tengo miedo, tengo miedo porque me enfrento a un Pantheon, gente Con el Pantheon Q, 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 todo el rato y a la verga Así que, uff, no lo sé Rick Pero bueno, vamos a ir con Timito en top, nos maxiamos... bueno, no sé, vamos a maxiar tanto la Q como la E, ok Es que estoy pensando, porque si nos hacemos build de efectos de impacto y esas cosas, vendría a maxiarnos... Y si fue full AP, es que a ver, no, 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 como se usa a Timoo ahora vamos a hacer las cosas bien Las cosas bien entre comillas, porque usar Timoo ya no es hacer las cosas bien, pero... No es un mal personaje, es un campeón que viene a ver contra ciertos, ciertos enfrentamientos Contra Pantheon no, olvídenselo, no, o sea, no te hace counter por todos lados, no hay forma de ganarle a un Pantheon O sea, a la verga, no vamos a poder ganarle, a no ser de que la caguen muchísimo Nomás hacemos la E, luego la Q por último de la B, no va a ser full AP De Andri, Nachor, Morelo, Báculo, Corro, esas cosas, ¿saben? Pero, uff, qué miedo, man Qué miedo porque las Q esas me van a doler muchísimo Pero muchísimo, eh Ah, no, Pantheon Mid, what the fuck, aquí me enfrento Ah, un Yasuo, a un Yasuo Ah, bueno, esto se puso divertido Se puso divertido, se puso muy divertido ¿Saben por qué? Porque me encanta pelear contra Yasuo En verdad, en verdad no Pero... Si nos va bien La voy a pasar muy bien Si nos va mal Me la voy a pasar mal ¿Saben qué? Prefiero mil veces al Yasuo, ¿saben? O sea, mil veces No nos olvidemos de farmear La W, que es lo que hacía Me daba velocidad de movimiento, ¿no? Si ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Sigue bailando Pobre, pobre Pobre Catarina, madre ¿Ven aquí? Pues sí, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ah, ran ¿Qué carajos? ¡Jejeje! Lo sabíamos, gente Lo sabíamos Top no summoners, ¿eh? Cuidado que tiene su... Ahí le dice más, gente Me metí contra él Cuando tenía el huracán Así que... Perdón, el tornado Huracán Ahora tiré huracanes, ¿saben? El tornado Así que, bueno Tenemos nuestro Ignite Y él no tiene nada ¿Ven, gente? Que si queremos pelear Simplemente le hacemos B, o sea Le sacamos su... 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 Su gesto ahí De B, ven hacia aquí Y la cosa se pone interesante Ay, no Me equivoqué Le di el auto-attack El otro Me va a dar un punto en la Q Otro más Reconoceré el terreno Reconoceré el terreno Cuidado, no te vayas a quedar Entre medio de los Vicious Minions O sea, decimos que... Te conozco Te conozco cómo funciona Si te quedas ahí pegado Y te vas al posto El tema es que él se cura Porque tiene la... La espada, ¿saben? ¿Qué? ¡Rápido! ¡Rápido! Nice, oh Que grande, man Bueno, de momento bien Tenemos el Ignite todavía Uff, podemos comprarnos esto de primera Vamos a comprarnos esto, gente Esto y let's go Gente, a ver Si me enfrento a un campeón al que le puedo dar muchos autoataques Y gastarlos como un campeón No sé, que sea melee pero sin tanta movilidad Porque el Yasuo puede estar atrás Puede farmar con Qs, entonces No le estoy dando tanto La E y por ende no le estoy Haciendo mucho daño con la E Por eso me voy a dar la Q ahora, porque con la Q Puedo pegarle un poquito más Es una habilidad Y ya está, simplemente le doy una autoataque Antes ahí para quitarle el escudo y ya está Ah, y se compró esa mierda Hace bien Sigue mainan Sigue mainan El escudo como le protege, ah Le protege de una manera Hace rato que no usaba a Timoman Voy a pusharle Uh, murió Hop, dos, tres, cuatro Hop, dos, tres, cuatro Dragón de océano Para las nenas Cuidado, eh No, el gordo Uh, toma eso Tírate, tírate Daso de mierda Uh Quiero eso No Ferras ¿Por qué hacen eso? Soy un pobre Teemo Esa idea mía Ahora puedo dejar más Kayampas Voy a sacar algo de orito Así con esto Pegando básicos ahora No pude más Lo siento Voy a dejar la wave ahí Las botas Puedo hacerme las de Tabby, no Pero Aún no Not yet Not yet Vamos a activar la W Para llegar un poquito más rápido La netimito, vieja No, se hizo las Tabby también La Katarina, eh Si vamos a hacernos las Tabby O sea, nos enfrentamos a un Yasu No vamos a hacernos unas De Berserker No, no, no Ni unas de Mercurio O sea, ni unas de Penetración Me gustaría la de Penetración Pero Viendo la situación Como está Un Yasu querido en top Dos, dos, tres, cuatro Arnado y preparado Rápido Rápido Es que no pelean cuando está acá O sea Se deja puchar todo el rato Y eso Pero mis Kayampa Van a meter muchísimo Pero muchísimo Es que es fácil ¿Sabes? Ya está, muerto Dice que me va a dar la Q Me arrepentí Me doy la E Porque mis básicos Están pegando muchísimo también Básicamente para farmear Así que por eso Veo que le pego muchísimo A los bichos Y ya está Cualquier cosa, gente Nos vamos a las Kayampas Y... Y listo Tenemos que preparar La zona de guerra O sea Intentar no dejarlas En mid A no ser de que La quieras hacer para pushar Pero dejarlas los bordes Cosa de que los minions No las destruyan Y tú te puedas mover A sellar en caso de pelea ¿Sabes? Perfecto Vámonos Tenemos ya esto Con lo cual Los castras Kayampas Van a hacer más daño Porque los van a ralentizar Y por ende Va a ser No un 2 Sino con 4% De... Del daño Adicional Para comprar esto Y vamos a hacernos esto ahora Un poquito de velocidad de ataque Que necesitamos Para que nos trae Cunda más Informando Y no agotamos la Q Hasta que él se tira O sea Cada vez que Una vez que Él se nos tira A pegarnos básicos Y le tiramos la Q en la cara Va, voy a ir para todo mundo Rano Cuidado, eh Bajaos la Kayampita por aquí La botlane Está un poco jodida Pero no pasa nada Tenemos bastante ventaja Otro punto aquí En la... Tiene un red, eh ¿Por qué tiene un red? Uh Se le activó La Malmortius Perfecto Perfecto Tengo INAI en 40, eh Dios mío Es heraldo, papá Yo voy a seguir, eh Objeto con el Shen Y con el... Con el Pantheon, eh Que pueden tirar ahí R los dos El Shen le tira el Pantheon Y... Y el Pantheon tira la R a mí Y me muero Ay, no Ah, perra Ah, qué mal, vieja Qué perra Me voy a hacer gente esto No me importa nada No me importa nada ¿Saben por qué? Porque quiero que mis básicos Y mis Qs Y mis Rs Metan un montón Porque la Q hace daño mágico La E Daño mágico Y R Daño mágico Perfecto Daño mágico A todos lados Vamos a hacernos esto ahora Para pegar un poquito más Más rápido Y tener un poco de CDR también No olvidar Vamos a ir a meternos por ahí gente Y a matar El Shen recién le ha salvado el ano al... Al Yasuo Y le he tirado la Q en último momento al Yasuo Para que no me pudiera matar Y me matara el Shen Para dejarlo aún más en la mierda Es que team aún yendo a morir Se va a la mierda Eh, pero hay mis Qs Oh, shit Sigue, va, irán La vida dura del... La dura vida del Teemo Eh, what the fuck Uh, una E, una Q Y mira eso, eh Voy con el equipo Voy con el equipo Porque puedo Uh Dale, una Insect Let's go Oh, shit Ay, no Dejé una al lado de mi otra Kayampa Eso no es bueno, eh Mira, mira, mira Lo que quita la Kayampita, eh De momento Que se tire, que se tire Yo sigo acá De molestando Intentando ir a la torre Uh, mira Mira, mira, mira Le hice una... Con el veneno Lo que le metí, man Eh, ya los mato Con un Kayampaso Ay, no Puta madre Estoy doné Ah, me pasa Por quedarme de más ¿Qué hago yo solo Acá también? Bueno, tengo Esto ya La W de la Hanna Me jodió, eh No me esperé esa W Porque yo estoy con mi W Y me puedo ir Pero no me esperé la W de la Hanna My bad Ojalá la partida dure más, gente Porque... Estoy con un poquito gusto a poco Quiero... Quiero más Parijar de Teemo, eh Pero bueno Si no me quieren dar Parijar No pasa nada No creo que lo hayamos hecho mal en top Así que... No hay sus Run Pero aún así quiero más Quiero más Quiero sangre Lo... Lo... What the fuck Está muerto el Lee, eh Toma Púdrete perra Por la de antes Y tiramos Zini Mi Kayampa ya mata esas cosas Voy a dejar más Kayampa por aquí Vamos Zivin Tira todo No No Que desgraciado Que mala suerte Muéranse por bastardos Perros, hijos de perra Me dio con el Borde, loco Ahora Morelo, eh Morelo porque Más Penetration, lógicamente Todo lo que tenga Penetration Nos sirve Y después un Báculo Y después un Gorro Morelo, Báculo, Gorro Y así vamos a terminar Sigue bailando El tema es que ahora se van a quedar sin Ah, bueno El de Mil no más de estos caídos Podemos ser varón Pero no, no, no Quiero más diversión Quiero más diversión Con Teemo Uh De verdad que de infierno Uhhh Ripio Eh, what the fuck Podemos ya ganar por mid ¿Eh? El tema es que el de pega mucho, loco Uh No Pentakill Pero a mí me pega la torre Porque es por el veneno, loco Es mío Ah Más tarda Uh Pero ¿Por qué me quitan todas las kills? Mira, 8 asistencia Mira, los demás 8, 5 y 6 Vamos, no, no ganemos No ganemos Uh, espérate Un Inhibitor Muy bonito Gente, recordad que el daño No se acumula de las Zetas O sea, si yo pongo 5 Kayampas juntas No voy a hacer el daño De 5 Kayampas Voy a hacer solamente el de una Uff Bueno, voy a quedarme por aquí todavía Informando Y dejar Intentar dejarla luego En lugares estratégicos Como este cruce Hop 2, 3, 4 Eh, un Yasuo salvaje Run Ah, run Me voy, eh Porque con Hanna La cosa cambia Uh, que está muerta Hanna Mira como corre esa tipa Uh, mira mi Kayampa, man No, no Al patrolero Eh, le maté con un básico Vamos, vamos Un Insect Let's go Vamos Uy, la pedazo de Q que le metimos Con la cosecha no se salvan No Bueno Pero vieron lo que puede pegar ya Teemo AP una vez tiene cosechas Y los ítems Lamentablemente gente No se nos dieron las kills Porque podríamos habernos Fereado un poco más Y agarrar los ítems más rápido Pero bueno Eh, lo importante es que Hayamos ayudado Y hemos ganado la partida también Uh, mierda Así que bueno Vamos a darle honor al Jin Voy a darle honor a alguien ahí Y una cajita del Super Teemo Es que mira, mira Ocho, ocho, ocho Después del support Todos nosotros igual El Jin se hizo 3 kills Pobrecito, man Y este es 2 y 7 y 9 O sea Ya está Nosotros ahí molestamos en top Dejamos un poco al Yasuo Que no se fede Y... Hacemos nuestro trabajo Pucheamos Nosotros somos un grano en la arena En el culo, perdón Dejamos setitas Y molestamos Estas son las runas que usamos para Teemo, gente Aquí yo tengo una... Una duda No una duda Pero podría ponerme otras runas No, no otras runas Sino que otra aquí Porque aquí me podría poner velocidad de ataque Lo cual no estaría mal Con Teemo Podría ponerme velocidad de ataque En vez de más daño Velocidad de ataque, daño y vida Y ya está Aunque si me hubieras sabido Que me enfrento un Yasuo Me pongo armadura Pero bueno Aquí te pones cosecha oscura O también te puedes poner Eh... Eh... Aliento agónico Ok Pero a mí me gusta más con cosecha Más daño, full AP Golpe bajo Para hacer daño verdadero A efectos que estén A los enemigos que estén bajo efectos O sea, ralentización Las Qs aplica ese efecto Ehm... Efecto de control O inmovilizaciones Saben la... La... La ralentización es un efecto de control La Q no La ralentización sí No sé si la Q, eh Porque lo deja ciego Pero no lo... Tendría que testearlo No lo sé, gente Aquí nunca he testeado estas cosas Y no sé si... Con la Q funciona Aplica el efecto verdadero Lo que sí, con la r sí Con la Q no lo sé Aquí la colección de ojos Para tener más AP Y cazador voraz Para curarte también Con las Zs y con las Qs Y... Y con tus habilidades Básicamente Que son las Qs y las Zs Te vas curando ahí de a poquitito Ehm... Y como es el mucho El daño que haces Y aparte es porcentual Te curas demasiado Lo combinas con Eh... Brujería Concentración absoluta Para tener más AP Y quemadura Para degastar más Y apoyar la sinergia De la E Saben De tus básicos envenenados Así que bastante bien Y acá te puedes dar Esto, tres puntos O sea, dos puntos en AP O en daño Y un punto en vida O un punto en velocidad de ataque Y un punto en daño Y un punto en vida Yo me lo he dejado así Me lo dejé así Porque bueno Es lo que más se usa Y lo estándar Pero... También podría haberme lo llevado así Saben Me... Se me hace más fácil Pegar un poquitito más rápido En línea para el farmeo Porque noté que Para farmear ahí Con poca velocidad de ataque Cuesta un poquito más Pero con este 9% Ya debería bastar Para hacer... Para estar cómodo Al menos a mí me gusta así Me siento más cómodo Con un poquito más de velocidad de ataque Pero bueno Para gustos colores Ustedes escogen lo que más quieran Y espero que les haya gustado Un like se agradece un montón Suscribirte al canal Si es que no lo estás Para que no te pierdas Más guías partidas Novedades o directos Que subimos diariamente Al canal Dicho esto Me despido Un abrazo Y chao chao